¿Qué es el Pagos por Servicios Ambientales? que se pueden hacer de tipo financiero, es decir, en dinero o en especie, desde las personas que están interesadas en la protección de los servicios ecosistémicos hacia aquellos campesinos o personas de las zonas rurales que viven en áreas estratégicas y conservan estos servicios. En Colombia, los pagos por servicios ambientales están siendo reglamentados en este momento, básicamente en el marco de la firma del Acuerdo de Paz de La Habana. Allí buscan alcanzar diferentes objetivos. Uno, el cierre de la frontera agrícola. Dos, la protección de los ecosistemas. Y tres, el reemplazo de los cultivos ilícitos. Entonces, en este contexto, el Decreto Ley 870 de 2017 y el 1007 de 2018 buscan reglamentar estos pagos en el país. Y allí se establece que quienes pueden ser beneficiarios son básicamente víctimas y excombatientes del conflicto. Básicamente, los países industrializados pagan por servicios ambientales porque los Acuerdos Internacionales de Protección del Medio Ambiente se ha establecido que ellos tienen el compromiso de disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual no hacen dentro de su mismo territorio, sino que invierten en territorios como los nuestros, donde las áreas conservadas son mucho mayores. En el contexto internacional, los pagos por servicios ambientales son muy utilizados o muy implementados, especialmente en Latinoamérica. El caso emblemático es el de Costa Rica, que ya lleva más de 20 años implementando estos pagos por servicios ambientales. Y una de las ventajas es que ha logrado preservar una gran porción de bosque en su territorio. Esto nos sirve para alcanzar estándares internacionales de conservación en el contexto actual en el que entramos a la OCDE. En el caso colombiano, se está apostando a que los recursos sean básicamente gestionados por las entidades territoriales, es decir, alcaldías o gobernaciones. Y se le está pagando a los campesinos o personas en zona rural que vivan en predios en áreas estratégicas y que permitan la conectividad ecológica y ecosistémica. El pago por servicios ambientales es muy específico en cada caso, pero, sin embargo, se puede calcular a través del costo de oportunidad de los campesinos, es decir, va a variar de región a región, dependiendo de la actividad económica que ellos dejen de implementar por implementar las acciones de conservación. El cálculo del pago por servicios ambientales que se está realizando en Colombia generalmente se calcula a partir del costo de oportunidad que tienen los campesinos, es decir, el dinero que dejan de ganar por realizar sus actividades productivas y a partir de esa base se recompensa lo que pueden ganar por dejar de hacerlas e implementar acciones de conservación. Ese pago se realiza, por lo general, anualmente y a un plazo máximo de cinco años donde se mira si el acuerdo se renueva o se finaliza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!